Muy buenas chicas y chicos, soy JM del canal JM Infojuegos y hoy estoy haciendo un gameplay visitando los mejores sitios así que de momento me he encontrado en GTA V para el primer día del lanzamiento del juego pues que tengáis algo curioso Mira, me he encontrado esto que es al parecer unos fanáticos que les mola lo de los aliens cosas así raras, me ha parecido curioso, tiene muy buena calidad gráfica y he dicho, pues me voy a hacer capalla, mirad, aquí tenéis las carillas que no están nada mal, por allí hay un coche que tenía un plato, ahí está un plato OVNI, he recopilado varias cosas así que esto lo estoy grabando no en directo mientras estoy jugando, lo estoy comentando después viéndolo directamente y bueno, pues pone salva a Estados Unidos US, eso no lo entiendo muy bien, no se queda arriba y bueno, pues en esta pared tenéis el Kama Marciano o como lo queréis llamar, lo podéis echar ahí un vistacillo que realmente me ha tentado un poquillo la risa la primera vez que he pasado por ahí voy con Frankie, el personaje primero que tenemos en el juego el primero que podemos utilizar en el juego mirad, aquí están haciendo yoga, aquí esta gente y bueno, bueno, pues vamos a ver sí, 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 está haciendo yoga a tomar por culo la voy a meter aquí mirad que hostia se queda y mirad a este como le calienta tiene una potencia este de pegada que es increíble ¿qué más? bueno, aquí cortamos y nos vamos a ir a la siguiente zona siguiente zona mi AK47 tuneado al máximo, como digo yo lleva ya el cargador extendido silenciador, mira, linterna el camuflaje de desierto y bueno, pues un poquito el manejo del fusil es muy similar al Red Dead Redemption la manera de apuntar y eso y me gusta bastante por ejemplo, cuando veis cuando mato algún pájaro o alguna cosa de esta que sale la crucecita que solía salir en el Red Dead Redemption pues sigue siendo yo creo que han cogido lo mejor de GTA IV y lo mejor de Red Dead Redemption y lo han mezclado en este gran juego así que bueno, vamos a ver qué más creo que me parecía que mataba un par de cosillas ahora me liaba a disparar al coche para enseñar un poquito la rotura de cristales y eso podéis oír los tiros del fusil que son muy, muy buenos mirad cómo se rompe el cristal es súper definido en Playstation 3 se ve muy bien tengo que decir que se ve mejor que lo que estaréis viendo en la pantalla ahora mismo en vuestro canal de Youtube el motor, bueno, pues no le pasa nada y vamos a tirar una ráfaga para ver qué tal el sonido espectacular el sonido bueno, aquí había un teleférico no lo he grabado porque resulta que podría salir algo de copyright porque era más bien como una secuencia de vídeo y he dicho, me voy a ir directamente pues a ver la montaña esta tan alta que salía en el gameplay que es esta mirad lo alto que está está tomado por culo eso de ahí abajo todo se ve muy definido y el suelo y todo es muy realista bueno, aquí arriba hay gente siempre hay gente turista y eso siempre os vais a encontrar algo nuevo siempre que vengáis nunca os vais a encontrar repeticiones ya he estado aquí varias veces y nunca me había encontrado motos así que ve pues qué voy a hacer pues ya que pillo una moto pues pillo una ¿os acordáis en GTA 4 que os podíais lanzar y no os pasaba nada? os podíais caer desde un edificio en moto y no os matabais? pues aquí si os tiráis con una moto de una distancia así pasa esto morís en el acto bueno, aquí a uno le quitamos el avión porque os quería enseñar un poquito cómo va el tema de de cómo se ve desde arriba el mapa y eso no estoy en la ciudad estoy más bien por la zona desiértica también vamos a pasar por una zona así de montañas y sitios así bastante interesantes de ver y espero que bueno que os vaya gustando el vídeo si os gusta el vídeo dadle al like acordaros me ayuda muchísimo el canal siempre estoy súper agradecido con la gente que me apoya y muchísimas gracias por suscribiros los que os habéis suscrito y muchísimas gracias bueno aquí pues ya podéis ver el avión planeando ahí abajo hay varios tipos de fábrica y demás no puedo especificar las fábricas que hay porque no no sé estando abajo he visto aserraderos he visto de esto de cemento he visto canteras donde puedes coger vehículos de estos de de tierra de estos gigantes incluso palas en el aeropuerto podéis coger varias cosas en la base militar podéis coger un F-16 podéis coger helicópteros de combate el F-16 es un avión de combate para quien no lo sepa cargado de armamento hasta arriba no le he podido coger porque me han matado realmente el ejército es muy chungo y ahora mirad mirad que pasada más bonita pasando aquí a la montaña una pasada ahí a ras muy bonita y bueno aquí veáis la calidad gráfica que tiene en las montañas y todo es como en el trailer que nos ponían los dos o tres primos trailers que nos pusieron yo creo que no nos han mentido en la calidad gráfica y aquí volvamos a la ciudad escuchar el sonido del motor solamente voy a dejar que escuchéis el sonido del motor espectacular chicos el sonido del motor espectacular de los coches el sonido ambiente de la ciudad todo y mirad los ruedas ahí casi vuelco si volcáis hay un sistema que podéis poner el coche otra vez bien mira acaban de robar aquí a una mujer vamos allá vamos a por él vamos a por él a ver si le cogemos cuando recuperéis cosas de ladrones que han robado esto no son misiones esto son cosas que han añadido para que el juego sea más entretenido realmente os dan la opción de vamos a disparar ya está ya está un tiro y está al suelo nada le recogemos ahí lo que ha tirado está ahí ya el tío muerto una pipa cogemos lo que es lo que está justamente detrás me está marcando si está ahí detrás lo que me está marcando que es el bolso ya lo ha cogido y ahora nos da la opción de devolverle el bolso por valor de 2.000 dólares o quedárnoslo yo voy a optar por devolvérselo porque hay veces que luego más adelante os llaman y os dicen oye muchas gracias por devolverme esto que te voy a dar no sé algo no voy a decir el que os dan pero os dan siempre algo la mujer está ahí se lo entregamos una motográfica aquí wow wow y no da ni las gracias apenas así que nada nos cogemos el cochecito que habíamos robado y vamos a ir que os quiero enseñar el garaje donde ya tengo el garaje este que os he comunicado en el en el análisis 2 para que podáis ver lo que es el garaje actualmente como le tengo tengo un coche que no sé donde ha salido realmente un Nissan Scanline GTR R35 que es la copia y un Porsche 911 GT3 que son copias realmente porque no van a poner no van a pagar la marca pudiendo hacer la copia cambiando lo más mínimo para que no se parezca 100% y ya está bueno el garaje está aquí al lado no está muy lejos estamos justamente aquí lo gráfico ya podéis ver que se lo han currado pero una es una barbaridad es una maravilla los brillos del sol llueve hay niebla hay muchísimas cosas en el juego y la conducción con lluvia realmente es muy buena este coche el voy a dejar fuera no le quiero mira vamos allá el garaje es este pinchamos para dentro y bueno chicos aquí os presento ya los dos cochecillos que tengo que yo no los he comprado no recomiendo comprar coches recomiendo robarlos y guardarlos en el garaje directamente aquí tenéis el Nissan GTR R35 el Scanline y allí en el fondo pues tenéis el Porsche dos cacharros de los más grandes que hay en el juego también está el Ford GT40 hay BMW M3 la copia hay también del Mercedes SLK la copia está también ahí la bicicleta de carreras que os dije que compré y bueno pues yo creo que el gameplay pues ya está vamos a dar una vueltecilla con este coche con el Scanline para que le veáis y ya voy a cortar porque se me está yendo bastante de tiempo y luego voy a tener muchos problemas para subirlo la conexión a internet que tengo es muy mala ahí el coche pues ya veis las lucecitas y todo que se pueden dar dando a la flecha a la derecha ponerlas y quitarlas y bueno pues nos vamos a dar una vueltecilla miradla bueno no había visto lo que hay bueno pues podéis ver que la calidad gráfica mirad mirad ah una cosa podéis sacar el dedo por la ventanilla e insultar a la gente a ver no sé si lo veréis bien que está poniéndole ahí señalando con el dedo voy a parar no aquí no se ve bien voy a parar aquí adelante y que lo veáis a estar voy a parar la pongo el dedo y pito y sale disparado hay otros que se cabrean ahí está con el dedo por fuera y bueno pues vamos a ir para el garaje bueno chicos si os ha gustado el vídeo dadle al like si no estáis suscritos suscribiros un saludo hasta el próximo vídeo y mañana más gameplays hasta luego chau chau